Escuchas, verás sensaciones que no olvidarás Verás muchas cosas, tú solo escuchas Vas a divertirte y tal vez llorar Dame ese hueso, y ya vas a ver Dame ese hueso, y ya vas a ver Dame ese hueso, y ya vas a ver Dame ese hueso Dame ese hueso Dame ese hueso, dame ese hueso y ya vas a ver. Día de la semana porque tenés todo el fin de semana por delante. Mi metáfora de los viernes es, ¿viste ese deporte que es como escalada en pared vertical y que tiene como pequeñas protuberancias? Escalada, es un deporte olímpico, ¿vos sabías? ¿Se llama escalada? Sí, escalada. Ah, ok, tenía miedo de no decir el nombre técnico del deporte. Para mí, cada vez que uno menciona que es viernes, es como una de esas protuberancias. Es lo que te ayuda a llegar hasta arriba y terminarlo. Lo que te agarra. Venimos todos con la lengua afuera, desahuciados, y es como cada uno, hoy es viernes, ah, ahí está, hoy es viernes, ok, 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 puedo seguir adelante. Esta semana para mí fue muy intensa, no sé si lo fue para ustedes. Viste que hay semanas y semanas. Una vez que pasás una intensa decís, ah. Hablando de una intensa. No, perdóname. Permitime saludarla, al menos temporariamente a Evelyn Boto. ¿Cómo estás, querida? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, desde la camilla directamente. Estás transmitiendo desde una camilla de hospital. Una mañana muy difícil, la verdad, a nivel salud. Pasa rarísimo. Es el virus ese que, como decía, siempre hay un virus dando vuelta. Siempre hay un virus dando vuelta. No, no, pero me encontré a, y, ah, una de, no me acuerdo el nombre de la bronca, no me pasa, no me acuerdo nada de hoy. Me dijo que estaba exactamente igual, una picazón constante en la garganta. Sí. Pero yo no sé qué tiene que ver, capaz el, el domingo fuimos a la cancha. Eso puede ser todo reflujo. El lunes. Viene haciendo mucho frío. El lunes estuvimos muy desvestidas, la verdad, también. Muy desvestidas, que fuimos a Martín Fierre Gital. Martín Fierre Gital. La alfombra roja al aire libre. No, no, un desquicio. En costanera. Sí. Un viento congelado. Una zona reparada del viento. Realmente. Sí. Realmente. Y después, no sé, chupé otros fríos. No, a veces, epa, el cambio de, el cambio de clínico. No, pero bueno, seguramente sea un programa bastante tosido, por lo menos. Y aparte me pasa otra cosa rarísima. Hice algo de esfuerzo durante esta semana, grabé en un programa. Esa. Esfuerzo físico. Sí, tuve que hacer esfuerzo físico. ¿No se puede mencionar el programa? No lo sé. Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Firmaste un embargo como yo? No, no firmé nada. ¿Y cuándo vas a estar? Porque vos sabés cuándo se va a pasar. No, ni idea. Lo que no podés decir es quién ganó, pero mencioné el programa. Ah, no te puedo decir cómo me fue. Claro, no podés decir cómo te fue. Yo creo que sí va a pasar el sábado. Pero no sé si este sábado o el sábado que viene. Creo que este sábado no llega. Y grabamos Escape Perfecto, ¿viste? Edición famosa. ¿Y te tocó? ¿Qué rol te tocó? Me fui con Bimbo. Señorita Bimbo. Bimbo, obvio que contestó. Yo, obvio que corrí. Claro. Y me pasó que lo di todo y demás, creo. Venís entrenando bastante, con lo cual no es lo mismo Evelyn corriendo. No. Agosto 2024 que Evelyn corriendo agosto 2023. Full Tora, no. Claro. Entonces me pasó que me parece que me excedí de adrenalina y de energía y creo que tengo una hernia. No. ¿En serio? Nunca tuve una hernia. No sé qué es una hernia, pero creo que tengo una hernia. Está bien eso. ¿No es? Perdón. ¿Vos sentís que tenés una hernia? ¿Vos auto percibís una hernia? ¿Qué es una hernia? ¿Qué será una hernia? Yo tenía la concepción de que una hernia era algo como que, no sé. A mí de chico me dijeron que si hacía mucho esfuerzo, se salió el ombligo para afuera y eso era una hernia. Eso de muy chico. Y después con el tiempo aprendí sobre hernias de disco, que son otra cosa distinta. Mucho más jodido. Cuando, viste que vos tenés la columna vertebral, cada vértebra está dividida, separada de otra vértebra por un colchoncito. Cuando ese colchoncito se rompe, acá médicos me ven querer pegar un tiro en la frente, pero estoy diciendo lo más esquemático posible sin saber de medicina. Sí. Cuando se rompe ese colchoncito entre vértebra y vértebra, se hace una hernia de disco, que es algo que duele infinitamente y que hay que operar. ¿Duele en la espalda o no? ¿En la cintura? Depende de qué vértebra se hace. Depende de qué vértebra se hace. ¿Pero puedo tener una hernia abdominal? Sí, es la del ombligo para afuera, que lo decían mis hijos. Probablemente sea más preciso si lo dice un médico. El ombligo está en su lugar. Pero tengo una sensación rarísima, que es como cuando viste que nunca hiciste abdominales, vas al gimnasio, haces abdominal y después cada fuercita que haces te duele la panza. Sí. Bueno, tengo esa misma sensación, pero cada vez que toso, de un lado de la panza. Pero no es del dolor copado de esa actividad física que capo que soy, mirá cómo me duelen los músculos. Es que eso me confunde. O es otro dolor. Porque yo en la actividad de escape perfecto durante media hora, lo di todo y más. De más di. Sí. Nadie me pidió tanto. Es que juega la emoción. Entonces uno no es tan consciente del esfuerzo o del esfuerzo que hace. Para mí hice un mal esfuerzo y sumado a la tos ahora es como... O algún movimiento quizás. A mí te voy a decir, me llegaron imágenes de Bélin grabando. Ay, no. Ah, pues vos tenés... Vos tenés que... Contactos. Contactos, claro. Contactos, gente cercana. Claro. La peor imagen del momento. Le dieron la peor imagen que le podían dar, se la dieron. No, muy buena la imagen. El tema de dar de más, para mí, es como... Me lo explicó Lunes, me acuerdo... ¿Quién carajo fue? Bueno, no me acuerdo. Pero alguien en una sesión de fotos... Ah, mira, creo. Voy a ensuciar a alguien. Creo que fue Julián Cartún en una sesión de fotos. Creo, no estoy seguro. Pero creo que fue Julián Cartún. Que me dijo que... Me contó que a él le pasaba, al principio, cuando hacía sesiones de fotos para la presentación de un programa o de algo, de lo que sea, que hacía todo lo que le pedían los fotógrafos. Y más. Tipo, ponía caras locas, posiciones, hacía boludeces, levantaba las manos. O sea, todas las boludeces que le pedían los fotógrafos porque necesitaban movimiento, quilombo, como caras raras, caras graciosas, él lo hacía. Y después... Y después... Y me decía, arrepentía. Después veía las fotos y decía, ¿por qué? ¿Por qué intenso? Técnicamente no me pagan para esto. ¿Qué te deja llevar mal momento? No me siento que venir y hacer este número cómico, conducir este programa, hacer lo que sea que tenga que hacer, pero no es esto lo que tengo que hacer. Alguna vez lo dijimos y es, cuando el otro, vos estás en un terreno ajeno, que no es en el que te sentís por ahí más cómodo, es difícil no cumplir o poner un límite a lo que te está pidiendo el otro, que sí es un terreno como, por ejemplo, en el vestuario. Nosotros lo hemos hablado con respecto a la ropa, pero acá para mí pasa lo mismo. El fotógrafo te dice, a ver, pon esta cara, moverte así, parate así y ahora salta. Y la realidad es que yo no estoy para así. Odio la hora, saltalo, odio. Decirle al fotógrafo, no voy a saltar. Es como que te estoy contradiciendo y en ese momento la autoestima es, mira, te podés estar alta. Hablando de vestuaristas, el primer móvil que hice desde México con ustedes, que salí desde el bosque de Chapultepec, es evidentemente uno de los lugares elegidos. Chapultepec. Es el bosque de Chapultepec, es un parque gigante. ¿Dónde queda? ¿Escuchaste? Voy por la Chapultepec. En México, donde salí la primera vez al aire que había un montón de árboles detrás. Ciudad de México. Es eso, Ciudad de México. Evidentemente es uno de los lugares elegidos por las quinceañeras para ir a hacer sus videos. Ese es un buen hilo de fotos de quinceañeras. Claro, bueno, yo soy fan de ver sesiones de fotos de quinceañeras. Qué hijos de puta que son algunos fotografías, son hijos de puta. Bueno, es que ese es el tema, porque una cosa es cuando alguien le prueba vestuarios a Sofía, que Sofía ya es una profesional del medio y está, si bien no está acostumbrada a tratar con pectoristas, por lo menos tenés una cancha, o sea, no estás en Marte. Las quinceañeras, que primero son pendejas, son chicas, chicas, tienen quince años, están por primera vez haciendo algo que las emociona mucho. Digo, y son como carne de cañón para los fotógrafos. No, voy a defender el gremio. Los fotógrafos hacen lo que les piden, que le deben pedir cosas insólitas. Y entonces, claro, por ahí uno hace dos meses le pidió, che, haceme esto, y por ahí funcionó, y la otra le gustó, y no sé qué, y luego lo empieza a hacer y se vuelve una costumbre para la fiesta de quince. Mientras tanto estoy, para que nos manden fotos y anécdotas de sucesiones de fotos de quince. 11-6-8-6-1-104-3 en ex-twitter, hay unos hilos bárbaros donde, por ejemplo, las enganchan atrás del árbol. Fantástico, amo eso. Acá peinando un arbusto, acá abriendo la puerta de la alacena, las ponen en la cocina, cosas que son rarísimas. Bueno, imagínate si ya es lindo ver la foto terminada y es bizarra, imagínate ver el back de esa foto. O sea, y ver cómo el tipo les hace hacer la misma caminata en zig-zag con la quinceanera y la madre con vestido durante 25 veces. Para mí de los mejores videos. Con las caras, todos vestidos, y termina la caminata y van todos a ver la foto del fotógrafo y no, y lo vuelven a hacer. Es como, soy adicto a eso. Para mí de los mejores videos es el de que está la hija y el padre al borde de la pileta. ¿Qué hago? ¿Salgo de ahí? ¿No lo cuento? Ah, sigo, sigo. Que está al borde de la pileta y el padre se acerca a la hija, se tropieza, se lleva puesta a la hija y caen los dos a la pileta. Y lo peor es que el padre se enoja con la hija. No sé por qué, pero es espectacular. No, porque en el primer momento uno se enoja con otro, siempre. Para mí yo eso lo banco. Está mal, tiene que durar poco, si dura mucho está mal. Pero si dura poco es como el principio, me tropiezo yo y me golpeo con Sofía y lo primero me enojo yo. Sí, porque tenés que justificar. Porque tenés que justificar, porque si no tenés que admitir que sos un boludo. Sí. Entonces lo primero, después sí, después bajás y te acomodás. Pero pobre ella, su vestido, tenía la fiesta y el padre puteándola a ella y ella saliendo llorando. Porque en realidad esas fiestas estás muy sensible. En algún momento de la fiesta llorás y la pasás como el culo. Nunca la pasás bien. ¿Y no está la sensación? ¿Vos fuiste fiesta de 15? No, no tuve fiesta de 15 porque mi papá me convenció de comprarme un auto que nunca me compró. Auto y computadora. Mi auto es esta computadora a los 30. Igual prefiero tener esto. Ebe, te lleva a todos lados. Esta compu me lleva a todos lados. Escucha, ¿no hay una sensación en esos eventos, tipo cumpleaños de 15, casamiento, lo que sea, de cualquier detalle que salga mal, te cagó la vida. Obvio. Es como, che, al final no había esta marca de cerveza, está esta otra para el catering. Me cagaste la vida, papá, te odio. Acá está el video. Ay, por favor, decime que tiene sonido. Ella está con una rodilla en el piso al lado de la pileta. Y él hace así, no sé qué hace. No, 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 ¿qué haces, amigo? La tira, la tira y la arruina todo. Aparte parece a propósito. Y el padre hace así, hace así, ¿por qué? Golpea el agua. Si lo quieren buscar cumpleañón en la piscina. Pero aparte, si lo querés hacer a propósito, no te sale tan burdo. Es como, qué sorpresa. O sea, pará, ¿sabés qué programa nos demostró que cualquier detalle te arruina la fiesta de 15? ¿Cuál? Son príncipe de día. Su Existing. Ah, ¿cuál? En MTV. No lo veía. ¿Nunca lo viste? No. O... Yo veía el de Match Music que pasaban en la trasnoche, que eran los videos enteros de la fiesta de 15 de alguien. O sea, te pasaban el video de 15 tuyo, que vos te juntás a ver con tus amigos. Lo pasaban entero en Match Music a la noche. Tipo, programa de trasnoche era como, olvídate, era adictivo. Me parece alucinante, pero... ¿De coger ni hablar? No, a esa edad yo no. Pero escuchá, esto... Saluda a la cámara. Ya voy, decíle, ya voy. Ya voy, ya voy. Agárala, papi, una foto con... Llamá a la papá, llamá a la papá. Papi. Llamá, hazlo, hazlo con la mano. Ven, ven. Acá. Sí. ¿Qué haces, padre? ¿Qué haces? La torpeza es absoluta. Cuidado, cuidado. Escuchá, escuchá. Se parió. ¡Ay, Dios! Salí, salí. ¡Sí, vamos, boludo! ¡Salí, salí, salí! ¿Sabés lo que está pensando él? ¿Por qué la caga pidió salir bien? ¿Por qué es un hijo de po? No, ¿sabés lo que está pensando él? Esto me salió carísimo. Carísimo al vestido, carísimo al fotógrafo, carísimo a la sesión de foto, a la fiesta. Yo no me... No, no. Pero para... No, para el estrés, pero es terrible. Para ella... Ella, necesito saber de ella, porque para... Este video... ¿Qué haces, hijo de puta, le cagaste el cacete? ¿Qué haces el cumpleaños? ¡Ay, Dios! Este video quedó por los siglos de los siglos. Es muy bueno. O sea, es un tremendo viral. Quiero saber qué es de la vida de ella. ¿Alguien la conoce? Lo más gracioso del video que dice Evelyn es que estaban filmando en vivo esa parte. ¡Ay, por la fiesta! Estaban viendo esa parte mientras la compañera iba. Y salió todo lo de la fileta. No. Hacían eso, que el clip esté saliendo en la fiesta y vos estás en otra parte. Después entra ella con todo en vivo. No, pero salió todo mal. O sea, pará. En serio, si alguien la conoce... Porque primero iba a decir, yo no había visto este video. Primero me sumo muchísimo a que sea argentino. Odio cuando aparece un video viral gracioso y después termina siendo puertorriqueño. No, es más de acá imposible. Amo que sea argentino. Necesitaba... ¿Alguien la tiene que conocer? ¿Es muy viejo eso? Y sí, es bastante viejo. Es muy viejo. O sea, esa chica debe tener ¿cuánto ya? 45. ¡Eh! Pará, tenía 15. Pero 25 debe tener. O sea, si alguien la conoce, por favor, o sea, por favor, 20 y pico, 30 y pico, no sabemos cuánto tiene, pero no sabemos de cuánto es el video. Ay, acá dicen, lo filmaron anteriormente, dicen en el chat. La joda era entrar de sorpresa como que no había pasado nada. Ah, esto es así, no me arruine la sorpresa. Para mí esto como que me cuente el ratón Pérez. Si es así, no queremos hablar con ella. No, no quiero hablar con esta gente. Si es así, no queremos hablar con ella. No queremos saberlo. Si es así, no lo queremos saber. Bueno, pará. ¿Y el programa...? Tenemos oyentes enganchados, se ve. Mis dulces... Ya lo tengo, ¿eh? Ah, sí, 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 dale, eso. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Mis dulces 16 en MTV hacían. Estaban en My Sweet 16, la versión en inglés que les traían un out, no sé, les regalaban cosas muy caras, caprichosas, ellas, caprichosas. Y acá en Argentina lo hicieron con, por ejemplo, no era Manu Viale, era Niki Luis. ¡Niki Luis! Que fue mamá hace muy poco, con Juan Pérsico. ¿En serio? Sí. Bueno, entonces, actriz, actriz. Entonces te mostraban y el drama era que la de las uñas no tenía que ponerle para pintar el color que quería. Bueno, el vestido. La entrada no era de canapés, no era el sabor que ella... Bueno, pero tú deces. Todas cosas frívolas. Frívolas. Nunca mi viejo se cayó encima mío en la pileta. Pero vos no podías. Pero pará, pará, pará. Ahora que lo vemos con el día del lunes, todos sabemos que ese era el costo de tener una fiesta de 15 zarpados. Onda, enojate por el color de uñas. Vamos a actuar que no es tal color de uñas que te gusta. Claro, porque después te pagaba la fiesta. Después te tenía la fiesta gratis. Exacto. Pero MTV te pagaba la fiesta. No te quiero desilusionar. Yo necesito que alguien me explique cuál era la onda ahí, de que vos dejes firmar todo tu proceso de los 15. Digo, ponían algo de guita. Que te enojes por cosas insólitas. ¿O no? Claro, tenías que hacer drama, tenías que darle un poco de show. Perdón, tenemos un testimonio, un valiente testimonio en vivo. ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Anita Winnie, nuestra CM. Muchos buenos días. Muchos buenos días. Hace poco vi a Nikki Lewis, que es esta actriz, contando en TikTok cómo fue toda la preparación. Ay, ¿cómo fue? Lo que ella contaba es que creo que ella ya había empezado a hacer patito feo, medio que la terminan como convocando porque ella era medio famosita. Y básicamente le decían que se tenía que pelear. O sea, le decían, ahora vos a tu mamá le decís esto. Puti, reputi a tu vieja. Sí, y ella dijo, la verdad, yo no estoy tan contenta con todo lo que pasó porque yo era una pendeja de mierda de 15 años. ¿Podemos llamar a Nikki Lewis? Dale. Acabo de ser madre. Gracias. Hace unas pocas semanas. Ah, ¿sí? Sí. Si es ayer, no la llamen. Si es unas pocas semanas, podemos intentarlo. Yo creo que dos semanas. Podemos intentarlo. Podemos intentarlo. O sea, una persona, la única persona con experiencia en este tema, Lugo Calderona, ¿qué tal? Una persona después de parir, dos semanas después, ¿puede charlar con un programa de radio? Sí. ¿Sí? Muy bueno. O sea, ¿no se la molesta? ¿Sí? No queremos molestar, es eso nada más. Sí, sí, yo creo que. Dos semanas después, el bebé toma la teta y duerme nada más. Listo. El problema es a los tres meses ponerla. Ah, es el mejor momento. Es el mejor momento de la maternidad, entonces. No dormís mucho, pero estás aburrida en tu caso. Ok, perfecto. Bueno, entonces, si la pueden ubicar a Nikki Lewis, que lo cuente ella directamente. Excelente. Siempre quise saber cómo se hacían esos realitos. A mí me parece fantástico, ojalá lo pueda contar. Tenemos un mensaje oyente, sí. ¿Cómo no? Sí. Yo vi este gesto. Este gesto es mensaje de la llamada. Claro, lo ponen de acuerdo. Me están... Ah, no, no. Pero igual, si hay algo muy cruel que ustedes no sé... Ustedes no tienen este tipo de festejos. No, el caso de los... Uy, este es un tema red para entrar. Sí. Sí, es este. Es este. Es este. Tenemos para entrar en tus 15. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 6, 8, 8. 4, 8, 8, 8, 8, 8. ¿Podemos extenderlo para entrar en tus 15 o casamiento? La cuestión es que es la entrada. Sí, para mí es igual. Es que es lo mismo. Para mí es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque en el casamiento entras corriendo. No, y entras con alguien más. Sí, también. Es una pareja. Tiene que definir a los dos. Sí, pero se separa la pareja y los amigos de cada uno lo rodean a cada uno y saltan. O sea, es lo mismo, pero separado en dos. Es como cuando abrís en el blackjack. O sea, el casamiento. Hace mucho no había un cumpleaños de 15. Y nunca jugué al blackjack. Bueno, ¿podemos abrirlo a esas dos cosas? Son las entradas de grandes eventos Para mí el tema que sirve para uno, sirve para otro Y si no, díganme un tema que sirve para uno y no para otro Yo hace mucho que no veo entrada de 15 Yo pensé que, o las últimas que fui Cuando yo tenía 15 años Entraban caminando, no es que entraban tanta fiesta Y saltaban, pero ahora sí, ¿no? ¿Vos hiciste 15, Ana? ¿Con qué entraste? ¿Con qué canción? ¿Con ninguna? ¿Con ninguna? ¿Me entraste en silencio? ¿Con ninguna? Rarísimo Estamos charlando con alguien que no se escucha Hola, ¿qué tal? No, no, yo hice una fiesta de disfraces con una amiga Muy informal No, no fue una fiesta de 15, chicos, yo recudía Es cierto, tu familia es jurío ¿Vos tenés batmizba? Yo hice batmizba, pero hice viaje Así que hice una fiesta también informal No sirve para nada No, no, pero pará, el 15 en realidad, los cumpleaños de 15 No son católicos Yo hiciste una fiesta cuando tenías 12 Y te fuiste de viaje, capaz tus papás no te quieren pagar Una de los 15 Claro Ah, tiene una lógica eso ¿Vos hiciste 15? No, yo pedí un viaje, nos fuimos a la nieve a esquiar ¿Con quién? Con mi familia, con papá, mamá Y vino mi hermana, Tommy no vino, no quiso venir, no sé ¿Por qué? No sé Porque se queda con la casa sola Claro ¿Ha quedado? ¿Queda venir? Yo tenía 15 ¿Y él? ¿Qué chabón raro tu hermano? ¿Tenía 22 años? Decirle, sí Perdón, a los 22 años ¿Qué chabón raro el hermano? No, me parece un chabón raro ¿22 años? ¿Quedarte en la casa solo durante cuántas semanas? Es raro el chabón ¿2 semanas? Sí, 10 días por una semana ¿10 días de casa sola? Raro, raro No me parece raro para nada No, no Me parece, che, qué chabón normal tu hermano Bueno, pará La cuestión En cuanto a ¿Cómo se llama este tema, Leo? Titanium ¿Titanium? Sí Claro Este es fija para entrar Este es fija No, necesito saber con qué tema entraron a sus 15 O a su fiesta de egresados o a su casamiento Pregunta Que no es lo mismo que el tema del video No es lo mismo que el tema del video, ¿no? Sí Son cosas distintas Lu tiene, hiciste 15, Lu Dale, Lu Ay, ¿con qué entraste? Hice 15 y me da mucha vergüenza el video ¿Y está el video? ¿Tenemos el video? No sé dónde está mi casa, entré con esta canción ¿Con esta? Ay, Dios Me da mucha cringe Es que si no da cringe no funciona Tiene que dar Y era como todo un camino largo Y yo iba como desfilando Ay, porque ella es la flor más bella Es la flor más bella Pero para Excelente ¿Quién lo eligió el tema? ¿Lo elegiste vos? Obvio que sí ¿Pero lo elegiste una lista o lo elegiste? Ya sabías que querías ese No sé En una convención de amigas les pareció buena idea que me crea mil Yo siempre tímida Y fue como Ah, fue como Esta noche te la tenés que creer Eso pasa Y entré caminando con esta canción Y todavía me quiero morir Cuando me acuerdo me da transpiración en las manos Eso pasa ¿Viste? Con tu grupo de amigas te quieren dar confianza Y te terminan jugando en contra Sin quererlo, obviamente Pero te dicen Dale, 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 dale Pero hay video y hay foto Necesito ese material ya O sea, ninguna de las dos de la mesa tuvieron fiesta de 15 en tu No O sea, vos tuviste un falso auto Sí Invisible Sí Y vos tuviste un viaje real Sí, un viaje real Y tu hermano tuvo Su hermano se la cromo Me parece alucinante que ella se traga con esta Tengo dos Tengo dos entradas de casamiento para contar Dos canciones Ah, pensé que ibas a regalar dos entradas para un casamiento No, esa sana Que le invitaron a un casamiento hace poco ¿Tempo podemos contar eso? Después de una primera cita le invitaron a un casamiento Bueno La cuestión es que Mi primo entró con SheWolf ¿Lo tenés? Uy, ¿de Shakira? No, vos SheWolf de Megadeth No Para mí SheWolf es de Megadeth Esta ¿Ves? SheWolf? Sí ¿Se llama? Lo que tenés que esperar un poquito Porque hay ciertas expectativas que arranque Pero claro Sí, está Uy, es un temor Se entra en el momento de la explosión Exacto O sea, antes de eso es como Todos nos vamos reuniendo No me mirá Porque estoy por Hacerla acá ¿Tienes una ganas de entrar? Abríme eso No, haz un frío ¿Sola o necesitas un marido? Mirá, Claudio está disponibilísimo ¿Sabes qué? Claudio, ¿podés ser el marido de Sofie un segundo? David Guetta es muy de entrada, ¿no? Sí Sofie, este es tu momento Imagínate Juego de luces Música Estamos todos vestidos Hay una puerta que se va a abrir en cualquier momento Son esos novios Que van a salir Abrazar a todos sus amigos Ay, ahí sale Subile, Leo Ahí está Está en el momento Entra, entra No, todavía no No, todavía no La organizadora te dice Van acá, van acá Es ahora, ¿eh? ¿Están lista? ¿Estás lista? Tres Dos Uno No, todavía no No, todavía no Uy, es largo Ahora, ahora Ahora todos los amigos ya están en el piso Esperándote Dale ¡Estamos a salir! ¡Ahora! La subida Tres Dos Uno ¡Ahora, que me canto! ¡Ahora, que me canto! ¡Ahora, que me canto! Ay, que agotador Igual para mí los DJs Por eso los matrimonios fracasan Porque nada puede mejorar después de esto Claro El sudidón Todo lo que viene después es peor El sudidón es espectacular Terrible Buen tema este para entrar en conclusión ¿Qué canciones son de esto? She Wolf ¿De quién es esto? David Guetta David Guetta 11-6-8-6-1-104-3 Necesito canciones No, las fiestas 15 de antes Entraban con música lenta Entraban con show on show Y con esos temas Sí ¿Qué canciones son de guetta, chicos? Tenés razón Buen día, perritos Hay un tema que lo voy a cantar como el orto Pero espero que lo adivinen Y ahora sí Yeah, beautiful Sí ¡Claro! De Shainland Shainland The beautiful Ah, sí The beautiful Is true Fue clave que lo cantarás como el orto Porque él también lo cantaba Con este tema Sí Re Ah, y entraban Espantoso Y este es de fiesta de 15, dicen Este es más de 15 Re Sí, porque el mundo de las 15 se dividía entre dos Entre las que entraron con estas canciones Y ella No lo escuchó Y entraban en moto Porque hay una época donde las pibas entraran en moto ¿En moto? En moto Pará, boludo En moto No, no Hay unas fiestas de 15 rarísimas que se hicieron Los padres tenían presupuesto Y dijeron Compremos cualquier mierda que nos recomiende el... El planner Sol ¿Vos hiciste fiesta de 15? Bye Ah, ya me parecía que no nos ibas a decepcionar Buen día, perro ¿Cómo andan? Qué lindo, adoros a las tres juntas Yo para mis quince Un día antes Me agarré las cejas con la pinzita Y aclaro que no sabía depilar No, claro, nadie Así que todas las fotos arruinadas Por un mal Modo Oriana Ritos, yo entré a mi fiesta de quince Hace Quince años, literal Entré con I don't wanna close my eyes I don't meet Es re de casamiento Pero no sé, me gustaba mucho esa canción O sea que fiesta de quince es más romántica Y fiesta de casamiento es más fiesta De una época Debería ser al revés, ¿no? La lógica Pero me parece que las pibas ahora Hay que ver qué pasa ahora No sé cómo son ahora El que haya ido a una fiesta de quince recientemente Me interesa el testimonio Hace treinta años también, contanos Yo necesito saber las canciones Ella es la flor más bella Yo lo que fui, me acuerdo Fui a una fiesta de quince hace, no sé Cinco años Ponele que ya generacionalmente es parecido O sea, supongo O sea, es regatiente, reciente Cinco años Si bien pasan muchas cosas en cinco años Más o menos Y me acuerdo que no era muy diferente De la fiesta de quince De cuando yo era chico Sí, la ropa era toda más corta Sí ¿Velas? ¿Qué? ¿Velas? Sí ¿Velas hubo? Sí Sí Fue como el mismo ritual de siempre Fue como, no sé Vas a una misa hoy Vas a una misa hace cien años Y son parecidas Sí Hace quinientos años Capaz que eran distintas Porque quemaban gente Pero ahora Son medio parecidas ¿Qué temor? Hay gente enganchada ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Quién habla? Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? Me llamo Cecilia Hola Cecilia Sabé que firmás un disclaimer Que en cualquier momento Debrin puede empezar a cantar Los gritos Durante la noche De hecho está pasando Ahora mismo Cecilia Prepárate Me voy a morir Me voy a morir Canta conmigo Ceci Acabas de arruinar Un momentazo Que teníamos juntas Cecilia No, perdón Perdón Viste que la gente A los quince Es muy de pelearse Para siempre Le cagaste el momento Se pelearon para siempre Porra, ahora nunca más Voy a tener Te odio Te va a gustar Lo que te voy a contar A ver Contanos, Ceci Muy drama Tengo 43 O sea que mi fiesta de quince Fue hace unos años Sí En ese momento Estaba Muy de moda La película Todo por amor De Julia Roberts Donde Su novia se moría De leucemia Y la banda de sonido Era la de Kenny G Con su sax O no sé qué era Lo que tocaba Sí Y esa fue La entrada A mi fiesta de quince No ¿Cuál es? El tema de Kenny G Si estuviera Andy acá Diría que odia a Kenny G Odia a Kenny G Andy lo deprime mucho Kenny G Solo podés contar esta anécdota Porque no está Andy Sí, claro Uy, entraste con esto ¿Con esta verga? Qué hija de puta Medio de teleno Terrible Y la gente se iba Y la gente se iba, ¿no? Se la viste No, la gente ¿Qué es eso? Viste nada Hacía lo que podía Manoteaban un vino De la barra Y se iban a la plaza Hacía lo que podía Qué difícil Después, digamos Me reivindiqué Con el casamiento Que entramos con Queen Con Don't Stop Me Now Esa es muy de casamiento Esa es de casamiento Esa es de casamiento Sí, porque esta es En hoteles y alojamientos Mi amigo el cabezón Vas a encontrar Todo el confort Que buscás Para pasar el tiempo De calidad Con tu pareja Esperá Y más allá de eso ¿Hiciste sesión de fotos Por ejemplo? No Sí Hice una sesión de fotos Horrible Me acuerdo que eran Yo soy de Lomas De Zamora Y sí Tengo la sesión de fotos En la municipalidad De Lomas Había como unos murales Excelente Bailando tango Entonces Hicimos fotos Con mi padre Ahí simulando Bailar tango Junto al mural Excelente Un espanto Todo muy bizarro Todo muy cringe Virían ahora los pibes Acá Claudio Certifica Claudio, nuestro embajador De Zona Sur Certifica que es muy lindo El lugar La municipalidad de Lomas Que está en la plaza El edificio es lindo Sí, bueno Pero no sé No lo volvería a hacer No permitiría a una hija Ir a sacarse fotos De ese lugar ¿Tenés hijas? ¿Tenés hijas? No, tengo un hijo De 10 años Así que no Bueno, no sé Por ahí le pinta Y puede ser, sí Che, la música de Kenny G ¿No es la música De Gati Video? Es la misma Sí, creo que sí Era la de Gati G Que la de piratear Es un delito El maraja de San Telmo Claro Bueno, mi amiga Gracias Gracias No, gracias a ustedes Los quiero Nosotras también Beso Beso, amiga Tenemos otro oyente Enganchado Porque la gente Quiere compartir su humillación Con nosotros ¿Qué tal? ¿Quién habla? Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas, amiga? Daniela ¿Qué haces, Dani? ¿Todo bien? Todo bien ¿En qué andabas? Estoy tomando mates Y ya en un rato Salgo a hacer dedo Para ir a trabajar ¿Hacer dedo? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo? Porque vivo en Bolívar Y bueno, trabajo de docente En Pirobano ¿Y todos los días Tenés que hacer dedo? Todos los días De lunes a viernes ¿Y te lleva la gente? ¿Cómo es la movida? La gente nos lleva Los camioneros Sí, sí, sí ¿Y no te da un toquecín de miedo O está todo bien? Y la verdad que sí En realidad yo soy Oriunda de Banfield Y bueno Hace ya unos 17 años Me vine a vivir a Bolívar Y empecé Con la docencia El año pasado Y tenés que sacarte el miedo Porque el sueldo No alcanza Pero es muy divertido ¿Cuánto le calculas De tiempo? Y para ir Tengo que salir Por lo menos Una hora y media antes Y para volver Que nada Que la gente nos ayude ¿Y a la vuelta también? ¿Es así? A la vuelta también Sí, a la vuelta también ¿El viaje más raro O que más recordás? Me subió Ese día yo viajaba sola Por lo general Somos varias Ese día yo iba Para Pirobano Sola Y me subió Un flaco Que era policía Y nada Me contaba También ellos levantan Gente O sea Por lo general Levantan policías Y docentes Porque es en el guardapolvo Entonces me dice ¿Llevas algo Como para defenderte? Y le digo No Qué sé yo Se me ocurrió Comprarme una picana O O no sé Un gas pimienta Pero Es medio relativo Porque Cualquiera de las dos Que hagas Corre peligro De mi vida Porque Así que Le digo Me pongo el cinturón Perdóname que te interrumpa Mientras lo contás Pero estás en el medio del campo Suponete Gas pimienta Le tirás en la cara Al chabón Queda inhabilitado Con los ojos ardiendo Vos estás en el medio del campo O sea Que te vas corriendo Igual vamos por ruta Es todo ruta Sí Está bien Pero a los costados ¿Qué hay? No A campo Sí Pero por lo general Nos da mucha más confianza Subir con camioneros Porque tienen una ruta No se pueden desviar Claro Claro Y bueno ¿Y cómo ha sido la historia del policía? Y me dice Sí, sí Tendrías que comprarte Una picana O sea Como que me reincentivaba Sí, una taser Te refiero a una taser Y le digo Lo que pasa es que Si yo me pongo el cinturón Tampoco es como que Me puedo tirar por la puerta O sea Estás como Librado al azar De la suerte Qué sé yo Bueno Cuando piensas que Se te da paja Viajar al laburo Todos los días O O que tenés que levantar Más demasiado temprano O lo que sea Pensá en ella Que es docente Y todos los días Tiene que hacer dedo Ida y vuelta al laburo Exponiéndose A riesgos Más allá del chiste Que podemos hacer ahora Exponiéndose a riesgos reales Obvio Ay, mi amiga Escuchá ¿Y hiciste qué fiesta de quince? Hice fiesta de quince ¿Con qué entraste? Entré con Veinticuatro horas De chiquititas ¿Cuál es esa? A ver Sí, veinticuatro No es pa' Exacto ¿Cuál es? No me lo acuerdo ¿La tenés a mano, Leo? La cantaste con un tema Del piti Leo ¿Cuál era? Veinticuatro horas Para Eramos medias Eramos medias Medias naifes En ese entonces Sí Medias Me da ternura ¿Cuántos años tenés ahora? Treinta y ocho Voy a cumplir Claro, porque a los quince Tenés gente que todavía es muy infantil Y gente que ya es muy adulta Sí Exacto Depende de dónde creciste De quién te crió Y cómo Claro Y de tu propio desarrollo también Hormonal, físico Andás a arte Como en esa mezcla de gente Que son las fiestas de quince Tenés los que ya a los quince Capaz que ya estuvieron con gente Ya tuvieron sexo Ya tipo Fuman Bueno, vos sabés Y otros que son nenes todavía Sí Exacto Vos sabés que En una de fiestas de quince Yo di mi primer beso Ay Pero qué puta ¿Por qué se aplaude sola? ¿Me puede explicar? ¿Esto primero? ¿Eso fue a los quince? Ay, conté algo personal No puedo creerlo Este no fue ninguna mía Pará, mi amiga ¿Cómo te llamabas? Ceci Ceci No, Ceci es la primera ¿Cómo te llamabas? Daniela Daniela Pará que esto es Sofía acaba de contar algo personal Sí, sí, sí Lo escuché, lo escuché Bueno, valor Contá algo más Contá algo más Ya que contaste eso Contá Mirá, yo estaba muy insegura De hacerlo La realidad es que A mí me da mucho temor Mucho miedo Es como Ay, que da miedo El hecho de dar tu primer beso Es como una invasión A tu intimidad De repente Es lengua lengua Es raro ¿Quién era? Es raro ¿Él? Nacho Nacho ¿Quién era un compañero? Compañero a mí de colegio ¿Te gustaba o fue ese día? Sí, me gustaba No, no Se venía gestando Sí, se venía gestando Él me venía mostrando cariño Hace un tiempo ¿Él gustaba de vos? Yo creo que sí Yo también de él ¿Lo hablabas con tus amigas? Mucho más tímida, sí Pero yo era muy tímida ¿Y él? Y él tenía paciencia Ah La realidad es que tenía paciencia Y me acuerdo que Lo que más tenés Esa edad es paciencia Después la perdés con los años Todo paciencia a los 15, ¿no? Después se convierte En falsa esperanza Sí Con los años Y estamos Creo que Y paciencia En el medio de la fiesta de 15 Bailando un lento Él con sus manos Apoyadas sobre mis hombros Yo creo que mis manos Sobre su cintura O a la inversa No me acuerdo Probablemente a la inversa A la inversa A la inversa Gracias Ani Sí, seguían según el protocolo Yo en los hombros Y él en la cintura Claro Y de repente Él se acercó un poco más Y a medio timidez Pero no me corrí Y él se acercó un poco más Y yo seguí Y ahí nos dimos el primer verso Cosa que a mí me dio mucha vergüenza Porque encima Estábamos en un costadito De la pista de baile Si ya imaginate Que a mí me daba vergüenza Hacerlo Imaginate En un lugar donde alguien Te podía ver ¿Fue un pico o tranzaron? No, no Tranzaron Tranzamos Ay, qué raro Es más, te voy a decir algo Algo que no está bueno Mi primer pico Si voy al primer pico Me lo dieron Como seguramente mucha gente En el juego de botellita Que yo dije En el cachete Yo era la que decía A mí en el cachete Ay, qué pesado A mí nadie me dio pico Y que hicieron un canchero Martín Todavía te recuerdo Martín Cancelado Martín Y me corrió la cara Martín canceladísimo Y yo Para mí ya mismo Hay que llamar al trabajo De Martín Y contar quién es Martín Desenmascararlo Bueno, más chiquitos Claro No nos callamos más viejo Imagínate Bueno Y con Nacho Ya fue un beso más Con cuerpo ¿Te gustó? ¿O estás muy nerviosa Y no lo llegaste a disfrutar? No, un poco más o menos No lo disfruté Fue en el cumpleaños Es rarísimo Eso primero Eso siempre Fue en el cumpleaños El 15 de Vanessa No hay repreguntas Jefe Que era Acompañera de mi colegio Acompañera de tus agres Sí Dani ¿Después siguieron con Nacho? ¿Un tiempo? Sí, seguimos Mejorando la experiencia Nos fuimos de viaje egresado Juntos de novios Ah, de novios ¿No hicieron la de Nos separamos para el viaje egresado No Y somos promiscos Y después volvemos No, fuimos medio boludos Fuimos juntos ¿Quién se quería matar más de los dos? Yo creo que más él que no Claro Sí, sí Porque él tenía paciencia Dani ¿Vos chapaste en la fiesta de 15 esa? ¿A mí me preguntabas? Sí Eh, no Tenía como un algo Pero no Viste que después te arrepentís Porque aparecen las fotos Tipo ahí Y... Pero no Pero aparte Entró con un tema de chiquititas Ay, sí, tenés razón Además era muy temprano todavía Dani Gracias por Gracias por llamar No, le quiero mandar un saludo A mi papá Que fue por él Que los escucho a ustedes Que los conocí Así que le mando Él está allá en Banfield ¿Cómo se llama? Yo soy Gabriel Gabriel, un abrazo a Gabriel Y un beso grande también A todas las docentes Que tienen que Hacer dedo para llegar al laburo Todos los días Sí, que Encima con todo eso Siguen haciéndolo Enciéndolo a nuestros pibes Pero la que se llevan Digámoslo también Es lindo Es lindo Bueno, justifica muchísimo Toda la guita Que cobran al final Si vos sos una agarrada Que no querés comprarte una camioneta Bueno, cosa tuya Ay, Dios Así que bueno Bueno, chicos Besos mía Cuídate Besos Dani Gracias por llamar Adiós Adiós, ve ya Mis tíos en tono Muy bien Acaban de llegar imágenes Excelente No, en serio Yo ayer compartí la de Jorjito Vos mínimo Tenés que compartir La del vestido Sí, ya mismo No, yo no la quiero ni ver en mi teléfono En mi teléfono no me interesa No la quiero ver Está re linda O sea, si se ve, se ve en pantalla Si no, no se ve Ella Es la flor más bella No, estoy enmayada la vi Luca Alderone Nuestra productora La persona más tímida de Urbana Play Excelente Necesito verlo, por favor Esto se va a mostrar en las redes de Urbana Play Mientras tanto, mientras llega ese material al control Tenemos un testimonio valiente También, Delphi Carmona ¿Qué tal? Buenos días, querida Buenos días Yo no hice fiesta de 15 Pero una amiga sí Y hubo un book de fotos ¿San Juan? No, no Ya a Buenos Aires Donde todas nos fuimos hacia Campanópolis Un lugar Yo tuve una cita en Campanópolis Claro Con mucho castillo Parece como un pueblo que quedó en el tiempo Llevamos cambios de vestuario Imagínate, todas 14 años ¿Es esa imagen? Las personas que puedan ver No La multiplataforma Urbana Play Yo así no se las describo Es una foto de 15 chicas Sentadas en el pasto Formando una M Una M Porque la quinceañera se llamaba Martina M de Martina Ahí va Y después Hay unas fotos muy lindas También como escondidas Detrás de Bueno, detrás de la quinceañera Una situación con manos alrededor O sea, no solamente la quinceañera Sufre un momento Traumático ¿Cuál sos vos de todas esas? Yo soy la que tiene un topsito blanco Al lado de la quinceañera Porque es muy protagonista Muy protagonista Claro, ella necesita Necesitaba Yo no tuve fiesta de 15 Imagínate la necesidad De también tener una foto Mirá Una foto última Que hay muchas manos Sobre la cara de la quinceañera La estamos viendo Un beso a Martu Un beso a Martu Yo soy la de las uñas pintadas Obviamente pues Protagonismo Y aparte de Delfi Recordemos Para la gente que no lo recuerda Delfi fue doble de manos de Tini Sí, claro Así comenzó la carrera Se caracteriza por sus manos Después se hizo CM Y arruinó las manos Por supuesto De hecho ayer Fue mi primer día en un gimnasio Y con una mancuerna Me golpeé Una mano Sangró Y ahora tengo la mano Completamente arruinada Así que mi carrera Terminó También digamos Que fuiste a un gimnasio En Borsego La verdad es que Es una cosa muy difícil De defender Quería ser pilates En medias Mi pregunta es O sea Estas fotos tan particulares Hay la gente Que nos está escuchando Que se la imagina Son Como la cumplanera Sentada en el medio Y todos le están Como la están tocando Con la mano Rarísimo Sí, rarísimo Parece medio de posesión Viste Medio de película de terror Como las manos saliendo ¿Te acordás si la idea Fue el fotógrafo O ella dijo ¿Vamos a hacer esto? No, no El fotógrafo estaba Entrenadísimo Pensá que vive De sacar fotos De fiesta de 15 De niñas en Campano Así como esta Debe haber 150 mil Con caras distintas No, no Y en el momento Nos encantó a todas Fue un planazo del día Pero después Hoy Vemos las fotos Hay más Pero ya en un momento Tengo que resguardar La intimidad de una Y de una quinceañera Que igual me autorizó Mostrar estas fotos Ok, entonces no usaste ¿Pero con qué tema Habieses entrado Si hubieses tenido 15? No sé Pero me acuerdo De mi fiesta de egresados En Pachá Animals O Animal Era Se usaba mucho En ese momento ¿De qué? De David Guetta seguramente No sé Una electrónica ¿No sentís que Guetta Tiene acceso al ChatGPT Desde antes que nosotros? Martín Garry Los temas son medio de ChatGPT Son todos inteligentes Artificial Es como ChatGPT Hacerme una canción Que arranque despacio Tranqui Que vaya subiendo Si que tenga un clima La entrada a Ah, con esto entraste Para Esto es otra cosa Esto es joda Hay un momento que explota Esto es otra cosa ¿En Pachá la hiciste? Sí Claro Todo tiene vínculo Esta creo que era Sí Acá, imagínense Personas de 18 años Rebotando de arriba a abajo Esperando para salir Sí, sí Hormonas de personas de 18 años Rebotando de arriba a abajo Poca ropa Poca ropa Todo el mundo esperando A ver cuánta gente Iba a chapar esa noche ¿Disfrazados? ¿Qué? No te escuché ¿Disfrazados? Yo me disoqué Sí, disfrazados Nos disfrazamos Idea mía El disfraz Me la voy a desubicar Repartidores de pizza Y los varones O sea, las chicas Éramos repartidoras Y los chicos eran No existía todavía Las plataformas Ellos se tenían que vestir Repartidores Y ustedes de pizza No, ellos eran Maestro pisero Porque los varones No quisieron comprar Una idea Y las chicas sí Entonces los varones Se abrieron Y eran maestros piseros Como con un delantancito Y una gorra No entendieron nada ¿No crees que juguemos El delivery? Acá salían Con sus pizza Claro Sí, está muy bien Este tema Está muy bien Bueno, yo en mi fiesta Regresados Entré con Danza Kuduro Uy, Dios Hija de puta Yo no me acuerdo Te juro que no me acuerdo Yo no me acuerdo Gracias Es un tema para entrar Está bien ¿Qué edad tiene tu tía? Can't take my eyes off of you Esa pregunta no sea Aprox Me matás Más menos Sofie ¿Cuál es típico? Can't take my eyes off of you Ah, se llama así Can't take my eyes off of you Ah, para la gente No, coincido con las dos Can't take my eyes off of you Te dije que cuando fui a Madrid Hay un bar con piano Pianista en vivo Y te vas tomando tu turno Para cantar una canción Y yo dije Yo voy a ser concha de este lugar Y voy a cantar esta canción ¿Esta? Sí Can't take my eyes off of you Qué pesada Igual te voy a decir algo Esta canción tiene algo Que no tienen los DJs para mí Que tiene una parte súper romántica Y después explota de verdad O sea, para entrar a casamiento Me parece Es linda Que reba Esta es la parte dulce suave Que decís Claro Romántica Pero Se sale del carón actual Y ahora se empieza a pudrir You're just too good to be true Can't take my eyes off of you Y ahora salen Ahora salen Ahora salen Eso Lo veo muy para fiesta de E.B. ¿Por qué? Yo apunto muy contento con esto Sí Mis amigos Los homociclanes La patria colectivo Muy contenta Mi abuela bailaba Baila mejor que yo Como baila Moria Tenemos gente enganchada en línea ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Quién habla? Hola Hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo te llamás? Manuel ¿Cómo va todo bien? Manuel, ¿qué edad tenés? 28 ¿Y qué traes a este debate? Manuel 28 Bueno, la canción con la que entré a mi casamiento Yo me casé hace dos años Hay gente acá decepcionándose Sí Efectivamente era una canción de Vivi Guetta Pero nos pasaba eso Que parecía muy fiesta de 15 Toda la canción de Vivi Guetta Así que elegimos una que era un remix Con la de Todo de ti No sé si ¿Todo de ti? ¿Cuál es Todo de ti? La de Rauw Alejandro es A ver, ya lo tenemos salido buscando O sea, un remix de Rauw Alejandro Pero nada que ver con David Con la de We Found Love Es que me gusta todo de ti Claro, esa Con la de We Found Love De Rihanna Esta es re para salir ¿Esta que está sonando? Es este remix Que está sonando Sí, son las es A ver A ver, escuchámoslo Un buy up Che, me encanta ¿Dónde fue, amigo, el casamiento? En Pilar En Salón de Ventos en Pilar En Salón de Ventos en Pilar La voy a tener en cuenta para cuando me case Bueno Che, está muy bien, ¿eh? Eso Podría ser un tema de dieta Pasada en castellano Tiene esa fórmula Pero es lo mismo Es como, es lo mismo Hácelo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí No combinas con el mar Ese bikini se me va a imaginar No hay gravedad que me pueda llevar Algo Hácelo después de fumar Claro, sí, claro Me encanta Me encanta Claro, muy bien Arranca muy arriba Muy bien ¿Y funcionó, amigo? Funcionó Funcionó Encima le enganchó bien el timing Porque nos pasa a veces No sé, gente que Entra cuando no Cuando no explota Ah, bueno, claro La gente que entra de tiempo Sí Porque no tenés que salir Cuando explotas Sino que tenés que salir Un cachito antes Para cuando explotas Llegar al Al medio Es que tenés que correr Encima unos 20 metros Porque te tienen escondido Ahí atrás Claro Como 10 minutos Quiero estar comiendo Chupando Por lo menos Amigo, ¿cómo te llamás? Manuel 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 ¿Fue uno de los mejores momentos De tu vida? ¿Esos segundos? Esos segundos, sí Sí, sí, sí A ver El resto del matrimonio Quizás no tanto, parece Eso es lo que querés decir No, no, no No, no, no Digo Hay muchas cosas lindas En adelgazamiento Pero eso sí Es un momento muy lindo Porque encima salís Y está toda tu familia Todos tus amigos Ahí esperándote Saltando Nada Es un momento La verdad que sí Es único Esto es muy importante Acá Pato en el chat Dice Y tiene razón Que no es David Guetta Es Calvin Harris We found love Con Rihanna Ahí va Esto es importantísimo Sí Gracias A mí me cuesta mucho distinguirlos Te soy sincero No, bueno Son del estilo O sea, siento que todos tienen El mismo programa De inteligencia artificial Bueno Amigo Muchísimas gracias por llamar Gracias Manu Muchas gracias Que tengan un lindo día Vos también Abrazo Tenemos un caso más ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Quién habla? Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? Sammy ¿Podemos firmar un compromiso interno De tratar de recordar ¿Qué es? Ah, ¿Yami o Sammy? Sammy Sammy Ya arrancamos mal ¿Con qué? Con ese de Samantha Ya arrancamos mal Arranqué mal yo Bien, bien Bien ¿Podemos tratar de recordar Y no preguntarle en el medio de la charla Porque lo hacemos todo el tiempo Y somos horribles Sammy Listo Sammy ¿Casamiento o fita de 15? Casamiento En realidad Llamo para pedir ayuda Uy A ver Les cuento En septiembre nos casamos Ah Felicidades Muchas gracias ¿Para? ¿Se casan ahora o se casaron ya en septiembre? No 20 de septiembre nos casamos No, lo dicen futuro En realidad nos casamos en septiembre ¿Nos casamos en septiembre? ¿Puede ser pasado o futuro? Sí No, futuro No, agosto o septiembre Futuro Ah, dijo futuro Entendí futuro Sí, está bien Perfecto Sí Nos casamos el 19 por civil Que es jueves Y el viernes 20 Nos casamos por Perdón Hacemos la fiesta Sí Ok Y bueno Es una fiesta así Muy tranqui Familiar Amigos Y estamos con los preparativos Y estamos con que no sabemos Cómo ingresar a la fiesta Ah, necesitas Necesito ayuda ¿Dónde va a ser la fiesta? Ay, me encanta La fiesta es una millonera ¿Pero es en un salón? Es en un salón, sí Ok ¿Y cuánta gente más o menos va a haber? Cerca de 100 personas Ah, está bien O sea, hay una entrada No es que entras y hay 15 familiares Que a eso ya no sé si da para entrar con un tema No, no Somos así como un montón Somos del team fiestero O sea, gusta la joda Pero como que no terminamos de enganchar Con qué tema podemos entrar y hacer como ¿Les gustan cosas parecidas a tu marido y a vos? Sí, creo que sí Sí, sí O sea, salen juntos Ponele, salen de Joda juntos Sí, sí, salimos juntos ¿Y a dónde van? ¿Qué van a bailar? ¿Van a boliche? ¿Van a fiestas? No, no, a bailar, no Ya soy una señora de 42 años Ya no voy a bailar más No, señora, no Querida ¿Tenés 42 años? Estás Los nuevos 42 Son los nuevos 42 Dicen Sí, es raro Bueno, soy una pendeja de 42 Que ya no va a bailar hace un montón No quiero interrumpir Pero para ir viendo A ver cómo estamos Si estamos lejos o cerca De lo que podría ser Leo y Claudio Tienen una propuesta A ver A ver A ver A ver Bueno Pero La segunda Hacé una previa Decía algo Antes de eso Claro En septiembre O sea, solo porque menciona septiembre O sea, podría haber sido Wake me up O en septiembre Y era lo mismo Sale ¿Sabes qué es maravillosa Esta propuesta? No hay nadie De casar en octubre Ponía lo redondo, ¿no? Sammy, este servicio es gratuito Sí No Sí, claro Si querés el bueno Tenés que pagar el premio Como las aplicaciones Si querés que te asesore Evelyn Algo más Más elegante o fino Como ceja de turra Dice Claudio No sé Algo como No sé Como para Para que arranque una joda No va a haber No va a haber nada De todo eso Entonces la onda Es tipo una música así Como para entrar Y Y que empieza a bailar Todo el mundo Porque como Va a ser medio descontracturado La onda es así Pero no sabíamos Con qué tema O sea, querés que tenga Un poco el efecto ese Que veníamos hablando Que tienen las canciones estas Que es el Exploten El pa, 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 pa Y va subiendo Cada vez más, cada vez más Cada vez más Hasta que revienta Es eso Claro Una luz así Uy, es muy buena Es muy buena la pregunta Alguien puso Es buena la pregunta Yo no tengo Jules sabía de estas cosas Sí, Jules sabía Jules sabía mucho Y si le preguntamos a Jules Jules sabía mucho de estos temas Bueno, ya fue galleta Voy a oír Jules Sí, claro, obvio, por supuesto Sobre todo para este servicio En particular Que eres experto Él era Es bueno en esto Sí, sí, sí Es experto en esto Yo tengo una recomendación ¿A vos te gusta el fútbol? A ver Yo soy de Racing Somos todos de Racing Son todos de Racing También, te gusta sufrir Es decir que te gusta No, eh, eh, eh Eh, 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 eh A mí no me gusta sufrir Me estoy acostumbrando últimamente Pero no me gusta Mira, yo te voy diciendo Las cosas que va recomendando El chat ¿Puedo tirar algunos? Sí, obvio A ver, sí, sí Auto rojo De Vilma Palma No Está raro No, no, no Un tema sobre el sexo anal No No Hay familia Está mi padre Es eso No, la esperó La esperó en un auto rojo A las seis Sí, sí, sí La siguió por la ruta que va al sur Atrás la vamos a pasar mejor Tengo un montón de referencias 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 Siento que es otro tema Apertura Vos estás enfermo Nos desviamos Nos desviamos En el auto rojo Gustavo Es otra vez No Harry, vos estás enfermo Hijos El auto Ay Hijo Estacionar el auto rojo No 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 Pasás Bondi DJ Acá de la emisora Y amigo Recomienda Depende de lo que quieras Si que yo te vuelvo romántico Me interesa Escuchémosla Por lo menos O sea, Bondi Es una persona calificada Es DJ Aparte es DJ muy de fiestas Ha musicalizado infinidad de casamientos Con lo cual Es interesante su opinión Exacto A ver Recomienda Perfect De Ed Sheeran Pero me parece que es un remix Es el remix de Hardwell Sí Exacto No No, pará Porque esto se supone que arranca romántico Y en un momento revienta Pero Acá Dijiste Wo O no Creo que dijo no No, N-O Ah, no Bueno, saca de entonces No, no Pará Pará Pero hay que Hay que escuchar con te explota Dijo que no Por ahí le sigue a otros Aunque sea por curiosidad Le puede servir a alguien más Claro Es verdad que tiene el mix romántico Amiga Acá Bondi pregunta Amiga si querés inglés o castellano Me gustaría el español El español prefiere Estamos charlando con Bondi Mientras tanto, tranquilo Auténticos decadentes Dice el chat Ah, sí, podría ser Podría ser los auténticos decadentes El pirata no El pirata queda feo La prima alejana Otra Prima alejana tampoco Claudio, ¿qué decís? Que si es de Racing Tenés una propuesta Amiga, ¿ustedes van a la cancha seguido? Yo no Pero mi futuro marido Y mi hija menor Sí van El domingo van El domingo van Vamos todos el domingo El domingo van todos, sí Vamos al tita primero Como un asado Escuchame, entonces Tenés que entrar con esta canción Dios, sí se va a A ver Para el domingo ¿Querés presentar la canción? Amar Azul ¿La reconocés? Amar Azul es ¿Pero cómo la cantamos en la cancha? Ay, no, para qué te pasa con mi marido Porque yo no me sé En la canción de la cancha Para el rojo, por favor Un minuto de silencio Hice la canción Para relatar la fiesta Pero nosotros Pero claro, no La otra mitad de la familia Era el rojo Claro Claudia Lo siento mucho Es espectacular Lo siento mucho, la verdad Claudia Te mando un beso grande Te echaría si no fuera Que renunciaste tres veces La semana pasada La verdad Estás viniendo medio por inercia, creo Bondi dijo lo más Sí Bondi recomendó una canción Que le mandé a Leo recién Que es un remix de Fattorini De una canción de Ricky Martin Que se llama Amor de mi vida A ver Algo de tu hermana Dijo esta canción Muy palera igual Ah Es Ricky Pensá en Ricky Pensé en los abdominales de Ricky Y concentrate ahí Se llama Amor de mi vida Se llama Bondi Para mí son todos estos remixes Que hicieron para entrar a casamiento Sí, ¿no? Un poco eso Un poco sí, ¿no? Esto supongo que explota Bondi, ¿no? No me estás sentiendo Quedar como un pelotudo, ¿no? Acá estás Arriendo a toda la gente Acá Te agarró cringecito ya Muy bien Darme cuenta No podía ver la luz Hasta que cerré mis ojos Ay, Dios Sí Desde que pensando en ti Uy ¿Te estás imaginando, amiga? Más o menos Más o menos Mira cómo Es un hit, ¿eh? ¡Muy! Mucho, ¿no? Leo Sammy No, medio Como que no No, no Pará, pará Esperá que reviente Amiga, tengo una Mientras tanto me voy a preparar Para presentarte mi propuesta Mientras estás lejos Te espero siempre aquí ¿Pero no es tu amor? Sí Va Ahora Ahí salí Ahora, ahora Me parece que ella está buscando Me parece que ella está buscando Algo más barrial ¿Puede ser? Sí Me parece que ella quiere algo más Un poco más guarro Más rock and roll Sammy Te voy a decir algo Como contratiste el servicio premium Esto viene a todo trapo Evelyn tiene una recomendación Yo después tengo otra Pero vamos a probar La de Evelyn Embe, ¿vos ya estás lista? Casi lista Esto va con show Así que si podés Prende Twitch, YouTube Que ha citado para vernos De vuelta Porque es la premium Si no te la estaría tirando Por la cabeza No te da en una servilleta Versión premium Pero estamos dejando Todo por vos, Sammy Y por todo el que se esté por casar Ahí está Ahí está Twitch, YouTube Que ha citado para verla Evelyn con un tul En la cabeza Y un rato Ahí está Buené No, bueno, bueno Pero ese es el cazamiento tuyo Es el cazamiento tuyo Es el cazamiento Me veo, me veo así ¿Estás amolando a los amigos? Es que estoy divertido Yo soy ambroso Arranca muy rápido Pero te arranca muy al toque Es exigero Arranco de seguido Valor Valor Y el que En esta vida Y el que Yo Yo voy a casar Para mí es un temón Este más es hermoso Sí, sí Pero va a ver Puede ser, puede ser ¿Qué cosa, amiga? Puede ser, puede ser Me gustó Me gustó todo Y le entraba Fue así como muy buena Este es divertido Este es divertido O sea, vos querés que sea más divertido Que romántico Claro, sí Ella quiere decir que sea más divertido Que romántico Es un tema Esto es para entrar a las fiestas Estamos, ¿no? Esto es para entrar a las fiestas Sí, correcto Bien, bien, bien Ahora, Sophie Proponele algo a Leo Yo entré como a la fiesta Como en todo Con una piña en la cara Es una Hoy nos vamos a divertir Y así empieza esta fiesta Hacemos una cosa Propone Sophie Propongo yo Y si ninguna de las tres le gusta No sé, que no se case No, ya está todo resuelto Nos casamos igual A mí me gustaría llamar a Claudio Al estrado Ah, claro Yo estoy sola Ah, porque Sophie necesita un marido Para esto, claro Muy bien No está para abrir la puerta, ¿no? Sí, abríla, abríla, abríla Llame a la puerta Dos cosas Primero entré en calor Segundo, me quiero casar, viejo Uy, bueno, bueno, bueno Guarda, ¿eh? Así que, bueno, Claudio está casado Bueno Van a estar tranquilos de DMs hoy Vanessa, te respeto ¿No? Vos sabés que esto es todo acting Ana, ¿quieres este clip? Si no, no entres a los DMs hoy Lo único que les quiero decir, chicos Y se los anticipo ahora mismo ¿Te vas a grabar? Sí Es que tiene muchas intros Uf Pero la tienen que bancar Y pero entonces lo hubieras puesto Mientras tanto Mientras esperábamos A que abran la puerta No, no, no Porque el arranque es fundamental De hecho, voy a agarrar esto Para escucharlo Me parece bien Mirá, tiene intro larga Abrió las puertas ¿Por qué? ¿Por qué haces todo De lo que estás haciendo? Ay, Dios, ayúdenla ¿No tiene estilista esta novia? Sammy, danos un segundo Porque estamos usando tu fiesta Para cumplir el sueño de Sofi De casarse Yo entré rápido Con plumas Yo no En culo entré Vos ya estás para divorciarte Sí, sí, sí ¿Dónde está mi ramos? ¿Alguien lo vio? Uy Lo perdí ¿Dónde está mi ramos? Ya empezamos mal ¿El ramos? ¿El ramos? ¿Nadie ve el ramos? Bueno, no importa Ah, ahí está el ramos Es fundamental el ramos Twitch, YouTube, casetado Para ver la entrada De casamiento Mirá con Claudio Me parece que estás perfecta Para nosotros Sammy, esta es mi propuesta Vos después elegís Pero Leo Cuando quieras Ok Este Acá es cuando baja la luz Es el casamiento De la persona más viral Del 2023 Ella Atravesó a todos los argentinos Él Nadie importa Uy, está muy bien Sofí Está muy bien esto ¿Qué hay que hacer? Ven acá, parada Estamos esperando que entre Vengan todos ¿Va dónde van? Vengan Ahí no te va a sacar nadie Atravesaste Ay, qué emoción A todo esto todavía no entraste vos Viste que acá el marido Le chupa huevo a todos En realidad la noche especial es de ella A ver Sí, sí, sí Todavía no vimos nada Todavía no vimos nada Todavía estamos nosotros acá La luz bajó Ustedes ya empiezan a alegrar Estamos Dejando ya la copa de vino en la mesa Porque sabemos que en cualquier momento Se va a desmadar de esto Y todo se va a volcar Esta es mi propuesta, Sammy Para vos Sí, sí, sí Ellos están del lado de afuera Estamos todos acá en la fiesta Esperando a ver por dónde salen La verdad, ¿cuándo salen? ¿Humos? ¿Le voy a decir algo? ¿Humos? Van a agregarse Acá entre nosotros hay una manga Una manga de fútbol Ah, no, no, no ¿Qué salen? Una manga de fútbol como tu hermano Claro ¿Cuándo sale? ¿Ahora? ¿Sí? Sí ¡Sí! 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 ¡Qué lindo, chico! ¡Mi amor! Muy bueno Me gustó Esa es mi propuesta, Sammy Me gustó, me gustó un montón El tema es impatible Me gustó El tema es impatible Y si son futboleros los dos, la verdad Y acá el futuro marido dice que sí El futuro marido le gustó el tema ¡Bien! Le gustó el tema ¿Qué pasa si hay remixes? Sí, conseguimos un sí Que no es fácil de conseguir No, Sammy venía No, pero también porque le estábamos tirando cualquier cosa, Sammy Le estábamos tirando temas que no son para la personalidad de ella Claro No indagamos lo suficiente porque no había pagado el premium Claro Ahora sí Entró el premium y entró esto No, no, no Queda para el siguiente Me parece que ya está Teníamos una propuesta más Pero ya una vez que dijo que sí Ya está listo Está perfecto Comprá Ay, pero le quiero saber cuál era la otra ¿Querés saber cuál era la otra? Sí Bueno La otra Pará Un tiki Sí, sí, sí La hacemos con menos show Pero te la mostramos Ningún problema Esto sería más para un casamiento entre... Claudio Claudio, mi amor ¿Te querés casar conmigo? Pasa que, claro Es lindísimo el tema Pero... Es buenísimo Pero aquí... Es buenísimo el tema Pero no tiene la ceremonia No tiene la entrada O sea, es como ya arranca arriba Sí Pero el tema es... Por supuesto que sí Es que el tema anterior fue muy arriba Sí, muy arriba Eh, amiga Te mandamos un beso grande Muchas gracias Beso, amiga Eh, nosotros Antes de tirar la apertura Eh, tenemos que mencionar Que... Perros de la calle Es ganador de un premio, viejo ¡Bien! Se lo recolgaba, pobre Sí, en realidad Ah, re que se colgaba el premio de Rolón Ah, re que sí Eh, me parece muy piola Ayer se hicieron los premios Ídolo Eh, fue transmisión de Urbana Play Atrás del canal 30 de Flow Fue conducción de Sofía Martínez Exactamente Con Nico Chiatos Con Nico Chiatos Estuvo muy divertido Yo la pasé súper bien Eh, y se entraron estos premios Que es la primera vez que se hacen en Argentina Se hicieron ya durante tres años en España Cada vez con más reconocimiento Y para mí Lo que está bueno De esta entrega de premios Es que primero los vota la gente Y después se cruzan esos datos Esas postulaciones Por parte de la gente Eh, con un jurado Que son todos directivos De comunicación de distintas empresas Es la más importante Que hay en nuestro país Entonces Es como que Aquellos que están encargados De De generar comunicaciones de empresas Miran a los influencers A los generadores de contenido Y también dan su voto A ver, bueno Eh, por dónde tienen que ir Distintos premios Como por ejemplo El de salud Que fue el ganador Gabriel Rolón Muy bien Nuestro querido compañero Gabriel Rolón Así que No estuvo ahí para recibirlo Así que lo recibiste vos, ¿no? Estuvo dos funciones en el oeste En Morón En Morón Eso lo impidió estar Así que yo pasé A agradecerlo por él Seguramente lo va a hacer el miércoles Cuando venga Cuando se lo demos también Pero me pidió que agradezca Más allá del equipo A cada perro A sus compañeros Sobre todo A la gente Eh, que lo hace tan viral Bueno, Anita Winnie También protagonista en eso Pero Eh, a la gente Que tanto lo quiere Lo consume Y además Cada vez que se lo cruza Eh, lo quieren tanto Así que Para Gabriel Rolón Nuestras felicitaciones Y acá estamos nosotros Espectacular Qué importante de verdad El Este espacio El espacio de los miércoles Para todos Ah, yo lo recontraprovecho Estando acá No me quiero imaginar También la gente Del otro lado Eh Y de verdad Las devoluciones Me parece valiosísimo Así que qué bueno Felicitaciones La verdad que sí Por algo es una de las cosas Que más nos dicen Sí Lo de Gabriel total De lo que sirve Y lo que lo ayuda Y a veces lo que te golpea Escucharlo Pero siempre es un golpe Que termina funcionando Eh, para mejor Lo que te deja pensando Me dijo que Eh, los premios que tiene Él en su casa Son todos premios literarios No tiene ninguno De este estilo Así que Eh, estaba contento De recibirlo Bueno A partir de ahora Gabriel Rolón Influencer Influencer Creador de contenido ¡Mol! Y con los amigos de Ford Arrancamos La primera canción De la mañana Y con los amigos de Ford